no son súper no me sale el el ente sí que está el entorno digo ahí me coge el ente yo este a ver que te has coge te has coge uno lento y te voy a ganar como no quiero excusar uno lento te has coge uno que no te cojas uno lento me he cogido el turismo no si se coge el más bajo pero te has visto lo bajo que es ese coche da igual si le digo massive jumps izquierda mira detrás tú joder tú que por ahí no ves te lo he dicho izquierda dale yo estoy emocionado ¿dónde vas? ¿dónde va este? ¿dónde va este encima? verás tú verás tú verás tú una farola no la farola no es el muro vamos pa' allí primera rampa vamos pa' allí la cogemos la cogemos la cogemos y hago un 360 no no hagas 360 no hagas 360 la palmera la palmera me he comido la palmera y yo la casa me he metido a la casa ah pues bien ¿qué tal los señores de la casa? bien muy amables por aquí tengo que pasar el edificio pues esos saltos no hacen falta hacerlos tío ese no lo pienso hacer ah no no hay vuelta joder carrera perfecta estoy haciendo ¿qué dices encima del edificio? sí impecable no puede ser hay una rampita pa' bajar sí pero es que se cayó abajo joder nene si es que yo tengo mala suerte no mala suerte no ¿cómo que no? deja que vaya y me meto a la otra casa no es tan complicado joder tío ahí cae el estilo de una farola y me ha dado la vuelta y ha explotado hay que irte a pasar por otro edificio no llego WTF hay que hacer un ¿cómo se llama eso de ahí puras paredes? un... no sé ¿Wildride? ¿Wildride? pues eso sí, un wallride en un edificio ¿qué me estás juntando? ¿qué me estás juntando? ¿qué me estás juntando, puchi? vale, vale lo consigo, me vas por ahí, tío a los mío ¿qué te pasa de eso? sí, estoy aquí en cada curva derrapando, ¿sabes? joder, macho si es que te has cogido el mejor coche ¿dónde está el wallride? ¿el edificio grande? sí ¿qué me estás juntando? ¿yo cómo lo hago? pues los veo hasta la pared ¿no hace falta? bueno, yo he hecho así pues no sé, no hay que hacer nada joder, me caigan las plantas en callao, tío esto es una broma, tío un aplauso otro saltito si no tengo que repetir el puto salto otro saltito no hay que hacer ningún wallride ni nada es un salto normal y corriente pues yo necesito hacer el wallride me cao en mi puta vida ¿qué? ahora meto en otra casa en serio, tío eso puede ser tan malo pero qué malo, sí o sea, el coche me ha hecho un bache con la carretera me ha hecho culo morro se sacó ya casi un minuto ya vamos por el cartel de Hollywood qué gran salto joder, nene ¿qué? ¿vas a conseguir hacer algún salto bien o qué? no, sí, es un salto me he comido una pared hay más saltos? ah, sí pequeñito vamos para allá bueno, ¿quieres hacer un NF o qué? o sea, esos saltos son unos putos inútiles no sirven para nada si no hay que saltar nada hay que hay un salto para llegar a mí me caigo en la puta, loco ¿qué te pasa ahora? me he pasado el punto joder, macho ay, va la hostia machi no es que me he pasado el punto es que he ido para otro lado ay, Dios mío ¿cuánto estás? un minuto catorce te voy a esperar voy a hacer buena gente hay más saltos sí para llegar a la línea de meta ¿lo has hecho? no sí, no había pasado ni de meta se me queda la vida aún ¿cuántos puntos te quedan? ehm poquitos ahora sí, nada, pocos tú estás aquí al lado, cabrón gracias por participar es que te ha cogido un ojo el coche, Pancho que huelca, que huelca te he visto caer he caído al mismo lado o sea, he saltado vertical para arriba bien, estoy de nivel ¿qué nivel eres? 77 ah, 42 si te pareces a la Abel, colega ¿a la Abel? a la Abel